Puedes estar 24 horas conectado a Fútbol Picante. Encuéntranos en Twitter y Facebook. Información y una vía directa de comunicación para hacernos llegar tus opiniones. Este personaje ha ridiculizado a todo el fútbol mexicano. No conforme, se siguió con todos sus compañeros. Llegó el ansiado y tan esperado momento de mostrar y analizar al individuo que con la mano en la cintura ha desbaratado a diestra y siniestra. Y no, esto no es una venganza. En estudio, en estadio y en la cancha, el buen Barak es un buffet para un psiquiatra. Capaz de ir del bostezo a la felicidad, al llanto y a la incredulidad en solo un segundo. Sintiéndose galán de balneario, se prepara para arrancar el programa. No sin antes mostrar su real y elegante personalidad. Su interés por los temas tratados es, digamos, nulo. El señor Feber lo paga caro. Más pendiente del Barcelona, con toda desfachatez festeja con vuelta incluida el tanto de Messi. Lo que digan sus compañeros, le sigue pareciendo poco atractivo. Entonces llega la despedida de Guardiolas y el hombre que reía, tira al llanto como magdalena y sacia el hambre, aunque sea con lagañas y lágrimas. En el estadio la cosa no es distinta. A nuestro Casanova poco le importa lo que Ricardo Puch le explica. Tras tronarse los dedos, Dios sabe cómo, al personaje en cuestión. Le entra la prisa que posee cualquier figura y busca la salida. Nos vamos a ir por abajo, para salir. Entrega los audífonos de forma displicente y huye. ¿Por dónde me voy? Por allá, atrás de esa banca está el túnel para salir a la calle. Te nomás ponte abusado, Barak. Gracias, ¿eh? Y luego te pierdes, ¿eh? Ok, nos vemos. Entonces llega la joya de la corona. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A la cancha, Barak llega con su propio balón, por aquello de que no se lo presten. Sintiéndose el crack del momento, finge una llamada con su celular último modelo para evitar firmar autógrafos, dar fotografías o hablar con los medios. Saluda al grupo con sobrada actitud, pensando que el equipo ha descansado con la llegada del nuevo Messi. Bueno, del nuevo Crouch. Tras verificar el hornazo de la playera prestada, decide usar la suya. Y fiel a su estilo, es la del poderoso e histórico Irapuato. Lo peor de todo, la recibió como un chayo. Si pide en blanco no se me ocurriría en la vida llegar con una puta camisa del Real Madrid. Tienes razón, Barak. Mejor una de Irapuato, ¿no? Entra en calor dominando más rígido que un poste. Segunda vez, hace honor a su apodo de Barakrauch. Y la tercera fue la vencida. La pelota salió chillando a la tribuna. Entonces le sale el técnico que todos llevamos dentro. Aunque sus compañeros lo tiren de a loco. Al sentirse incomprendido, arrancando el juego, decide tomar la pose de manos a la cintura. Tras agotarse de tanto correr, el crack decide meterse al juego. Poco pudo hacer. Entonces le viene a la mente lo que dijo y pensó, apenas un día antes, en pleno programa. Lo más importante. No, pero lo más importante. Lo más importante, c***rón. No mames, güey. Bueno, por arriba tampoco gana una. Y exhausto, se pone a caminar y deambular por la cancha. Hasta que su orgullo lo impulsa a pedir la pelota. Aquí, aquí, solo. Aquí, aquí, estoy solo, güey. Alex, 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 Alex. ¡Alex! No, güey, estoy solo. Al equivocarse de posición, decide que lo suyo, lo suyo, es la marca. Tan perro como Gattuso. Llegando a destiempo a una, dos, tres, cuatro. Pero ayudando en la barrera. Bueno, no tanto. Tras cansarse de caminar, toca su primera pelota, treinta y cinco minutos después. Saca un riflazo, que deja perplejo al arquero. Poco después, repite la escena y mide de forma precisa el rebote en el área. Hasta que por fin, haciendo un arduo sacrificio, se compromete a darle velocidad al juego. ¿Qué marcas? ¿Qué marcas? Por eso estás aquí, no en primera. Llega el descanso y trascendas muestras de higiene. Se acuerda de su técnico escondido y con valor. Decide hacerla de guardiola, solo que aquí, sus compañeros lo miran incrédulos. ¡Más fuerte! Claro, él puso el ejemplo en el primer tiempo. El complemento no cambia mucho. Por fin lo ponen de cara al marco, pero Barak arranca con remolque y llega dos días después a la pelota. Un mano a mano, pero adelantado nueve metros. Por fin, después de 70 minutos, Feber decide ponerse a correr, aunque solo lo haga para festejar y para salir de cambio. Cuando en tu lugar entra un defensor con lentes y que pesa 95 kilos, tu carrera se está apagando. Eso sí, la figura no saludó a nadie en la banca. Tras la lesión de un compañero, el susodicho viene desde la banca para verlo de cerca, aunque poco ayuda. Por fin llega el final. Por obvias razones, nadie en su equipo quiere felicitarlo. Y él, ni tardo ni perezoso, decide hacer las fases con el árbitro, al que le dijo de todo en el juego. Mi primer sprint, ¿me está reclamando no bajas? Acababa de ser un pu**o sprint hasta la línea de fondo, c**rón. El descarado de Barak comenzó a repartir culpas. Entonces, ¿por qué te acalambraste, papi? ¿No aguantas nada o qué? ¿Puedes o no puedes? No, Barak, Barak, Barak. Y tras algunas burlas, quiso ser contundente. Si algo hice hoy fue correr. Jodding, digamos. Esta fue la reacción de todos. Tras aguantar las burlas y con un sexy cruzado de piernas, avisó Dios sabe a quién, el partidazo que se acababa de mandar, para finalmente completar la graciosa huida, sin balón, sin credibilidad y sin goles. Sin duda es un genio incomprendido. Para la próxima Contra Crónica, este fenómeno del fútbol lo pensará dos veces. ¡Aaaay! 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 Gracias.